Alrededor de las 4 de la tarde del pasado 6 de marzo, a través de su cuenta de Twitter, el Ministerio de Salud de Costa Rica confirmó el primer caso de coronavirus en este país, por lo que solo unos minutos después Protección Civil de El Salvador emitía la alerta a María ante la amenaza de esta enfermedad. Lo que pasa es que la alerta a María se da porque si vemos a nivel mundial el cerco epidemiológico se va cerrando, porque ahora tenemos en Centroamérica que ya tenemos un país centroamericano que tiene ya cinco casos confirmados, entonces a raíz de eso pues las autoridades competentes emitieron la alerta para que todos conozcamos y estamos enterados de qué vamos a hacer cuando se presente un posible caso acá sospechoso en el departamento o a nivel país. En Usurután, la Comisión Departamental de Protección Civil ya se reunió para establecer las medidas y el protocolo a tomar ante esta alerta. Vamos a poner en contexto las actualizaciones de las definiciones de casos que se están teniendo, aparte de eso ver cuáles son los países que han sido afectados, las medidas que estamos tomando como Ministerio de Salud para enfrentarnos a este posible ingreso de esta enfermedad que es el COVID-19. Hasta el momento, si bien la alerta fue emitida el pasado viernes, la Comisión está en sesión permanente o activada desde el 19 de febrero que nos reunimos a causa de la alerta sanitaria emitida por el Ministerio de Salud en su momento. Entonces, ya hemos estado trabajando, se han tomado medidas, se han tomado acciones y la coordinación entre las diferentes instituciones se ha mantenido y esto ha permitido que se pueda fluir la información de manera eficiente. Las autoridades han sido enfáticas al descartar un caso confirmado o sospechoso de este virus en nuestro país. Además, hicieron el llamado a hacer caso omiso a toda la información falsa que circula en las redes sociales, informó para Noticieros Sucesos, Aarón Martínez.